En los vídeos dedicados a objetos y variables, dijimos que las variables son nombres para un trozo de memoria que se puede usar para almacenar información. Decíamos que las computadoras tienen memoria de acceso aleatorio, conocida como RAM, que está disponible para que la utilicen los programas. Cuando definimos una variable, una parte de esa memoria se reserva para esa variable. La unidad más pequeña de memoria es un dígito binario, también llamado bit, que puede contener un valor de 0 o 1, que es el modo en el que se puede pasar la información a la CPU, cuyo sistema interno trabaja con dos niveles de voltaje, encendido, apagado, por lo que este sistema binario es su sistema de numeración natural. Pero recuerda, sistema con dos dígitos o cifras en el que se pueden escribir infinitos números, igual que en el sistema decimal podemos escribir infinitos números solo con 10 dígitos. Si pudiéramos observar muy de cerca un segmento aleatorio de memoria, todo lo que veríamos sería una sucesión continuada de 0, 1, 1, 0, 0, 1, en cualquier combinación, similar a lo que vemos en el vídeo de fondo. La memoria está organizada en unidades secuenciales llamadas direcciones de memoria, o simplemente direcciones para abreviar. De manera similar a como usamos una dirección de calle para encontrar una casa determinada, la dirección de memoria nos permite encontrar y acceder al contenido de la memoria en una ubicación particular. Aunque puede parecer sorprendente, en las arquitecturas de computadoras modernas no le podemos asignar una dirección de memoria única a un único bit, esa unidad más pequeña de memoria. Debido a que el número de direcciones en memoria es limitado y que es muy poco común que se quiera acceder a datos bit a bit. Lo que contiene cada dirección de memoria es un byte de datos. Un byte es un grupo de bits que funcionan como una unidad. El estándar moderno es que un byte se compone de 8 bits secuenciales. Así que recuerda, en C++, en la mayoría de las ocasiones trabajaremos con fragmentos de datos del tamaño de un byte, que son 8 bits. Existen otras arquitecturas no estándar cuya dirección de memoria, que también se llama byte, puede tener un tamaño diferente entre 1 y 48 bits, pero son excepcionales y en este curso asumiremos siempre que un byte son 8 bits y que es la dirección de memoria mínima que podemos asignar. En la imagen vemos algunas direcciones de memoria secuenciales junto con el byte de datos que contiene. Por lo tanto, todos los datos en una computadora son sólo una secuencia de bits. Por eso necesitamos usar un tipo de datos, que se suele abreviar como tipo, para decirlo al compilador cómo tiene que interpretar el contenido de la memoria de un modo significativo. Ya hemos trabajado en distintas ocasiones con un tipo de dato, el ínteger. Cuando declaramos una variable como ínteger, le estamos diciendo al compilador que el contenido de la parte de la memoria que utiliza esta variable se va a interpretar como un valor entero. Cuando le asignemos un valor a un objeto, el compilador y la CPU se encargarán de codificarlo con la secuencia apropiada de bits para el tipo de dato que le hayamos asignado, que luego se almacena en memoria. Recuerda que la memoria sólo puede almacenar bits. Por ejemplo, si asignamos a un objeto ínteger el valor 65, ese valor se convierte en la secuencia de bits 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 y se almacena en la memoria asignada al objeto. Y cuando dentro de una expresión evaluemos el objeto para producir un valor, esa secuencia de bits se reconstruye de nuevo como el valor original, lo que significa que 0 1 0 0 0 0 0 0 1 se convierte de nuevo al valor 65. Afortunadamente el compilador y la CPU se encargan de todo este trabajo, así que en general no tenemos por qué preocuparnos por estas conversiones de tipos a bits y de bits a tipos. Todo lo que debemos hacer es indicarle al compilador el tipo de datos que queremos asignar a nuestro objeto y el valor que queremos almacenar. Y el compilador y la CPU ya se encargarán del resto. Aquí vemos una lista con los tipos de datos fundamentales. Con algunos ya hemos trabajado, pero empezamos un capítulo del curso dedicado a explorar estos tipos fundamentales en detalle. Excepto nulptr-t, del que hablaremos cuando tratemos el tema de los punteros. C++ también admite otros tipos más complejos, llamados tipos compuestos, que veremos en su momento. Lo mismo que los tipos definidos por el usuario, que se incluirán dentro del apartado del curso dedicado a la programación orientada a objetos. Como puedes ver en la tabla, los términos int, integer e integral tienen diferentes significados. El int es un tipo de dato integer, lo mismo que lo es short o long. Los integers son todos los números enteros y está incluido dentro de un tipo más amplio denominado integral, del que además de los integers forman parte los character y los boolean. El que se denominen integral se debe a que cuando se convierten a binarios, el compilador considera a estos tres tipos como valores de números enteros, de lo que hablaremos más cuando veamos los tipos character. La mayoría de los lenguajes de programación modernos incluyen un tipo fundamental denominado string, que en general son secuencias de caracteres que representan textos. En C++ los strings existen, pero no son un tipo fundamental, sino un tipo compuesto. Pero lo incluiremos también dentro de este capítulo con una introducción a std string. Para terminar, puedes ver en la tabla que existen varios tipos fundamentales que han sido introducidos en las versiones más recientes de C++. Usan un sufijo guión bajo T, sufijo que significa type o tipo y forma parte de la nomenclatura de estandarización que sea aplicado a los nuevos tipos del C++ moderno. ¡Suscríbete al canal!